Yo diecisiete Y en aquel trigal el sol cayó primero Después un pantalón vaquero y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa, ¿quién lo dijera? Tu ama de casa y yo robador Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas 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 Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena el viento Y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodó, surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos, que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí